Y buena hora la salida en el fondo de Gonzalo Pérez, va para Carneiro, cambió de pierna, adelantó la pelota y no se pudo afirmar, medio que lo detuvo sin falta en la carrera, poniéndole el cuerpo Horacio Saraberry para que no fuera una contra más peligrosa de lo que fue. Entonces controló el arquero y sacó con pelotazo largo, me refiero a Salvador y Chazo. La pelota por izquierda para el Chori que aparece mucho en el principio del partido, volcado acá contra esta raya. De este lado, este es el lado izquierdo del ataque de River, sale robando rápido Liverpool, va para Carneiro. Carneiro la toca por adentro, está gol, Rivero, gol de Liverpool. Rodrigo Rivero en contragolpe rápido, cuando pestañeamos y quisimos acordar venía Carneiro con pelota dominada, carril del ocho, borde del área, hizo tiquiti con la puntita del pie zurdo para alcanzársela allá. Más a la izquierda para el que entraba por el carril del diez que era Rodrigo Rivero. Cachetazo abajo contra el palo, definición con oficio y a cobrar. Ahora sí gana Liverpool, en seis del primer tiempo, asistencia de Carneiro. Gol de Rivero, Liverpool en su casa, uno, River cero. Trece a cero. Si no lo sentís, no lo entendés. Y el aprovechamiento de espacios en esta contra contó con una muy buena planificación y ejecución por parte de Medina que recupera y asiste al espacio a donde se cruza Carneiro y el gesto técnico de Carneiro es espectacular porque con un solo toque deja solo a su compañero Rivero que se metió por la banda izquierda y definió pie izquierdo, cara interna, nada que hacer, repare y chazo contra Letal del Negro en siete minutos. Y aparece el chino Rodrigo Rivero, su sexto partido con la camiseta de Liverpool, su primer gol como Negri Azul. Gana el de la cuchilla uno a cero. Festeja en Belvedere. Lo que eran pases largos profundos hace un rato, sobre todo al lado de Liverpool, ahora se empiezan a convertir en pelotazos de uno y otro lado a buscar segundas pelotas y se divide y se raspa y ahora la gana Vecino en la mitad de la cancha. En retroceso Vecino juega bien para Cayetano, Cayetano la tira arriba para González, González para Medina, Medina bailotea, va de la punta al medio, lo vio a González, se la tiró un poquito larga, está dentro del área, raya de fondo por derecha, se frenó, tocó atrás, la dejó pasar, está Medina, gol, 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 Liverpool, Liverpool, Liverpool por dos, Alan Medina en el área, electrizante el contragolpe, la pensó bien, la elaboró bien, habilitó bien por la derecha al ingresado Pablo González, le quedó un poquito larga, entonces frenó y miró quién entraba, entraban varios, se la jugó al pie a Alan Medina, el gestor de todo, que se convierte en el autor del segundo, para que ponga tierra de por medio Liverpool, para que saque dos de ventaja, Alan Medina a los 35 del segundo tiempo en Belvedere, Liverpool dos, sí, dos, y en la punta, River cero. 13 a cero. Si no lo sentís, no lo entendés. Bueno, vos decías, Seño, Seño, perdón, Tempo, es un jugador de Campito, y este fue un gol de Campito, ¿viste?, cuando está quebrado el equipo que tiene que hacer un gol, se van todos los jugadores para arriba, pasó eso, Liverpool tuvo cuatro jugadores con posibilidad de definir absolutamente solos, porque nadie de River llegaba a defender, tuvo tiempo, tuvo espacio y tiene calidad, ya lo sabemos, Medina que puso la pelota contra el palo, además es un premio para quien venía siendo el mejor jugador de la cancha. Y dale que sí, dale que soy, Liverpool nomás, gritarlo contra el alambrado, abrazarse con sus compañeros, con los hinchas colgados, gritando y llenándose la boca de gol, Liverpool nomás, dos a cero en negra y azul. Probás de los nuevos condimentos emigrantes, son los únicos, con abre fácil, usás lo que necesitas y igualás el resto. Condimentos emigrantes con gustito a lo de antes, si al partido le falta algo, ponerle sabor, nueva Pilsen 0.0, tiene todo el sabor de nuestra cerveza y no tiene alcohol. Y como decía el gran Lalo Fernández, el tiempo pasa, ahora el tiempo pasa cruelmente para River Plate, porque le quedan ocho y descuento para dos goles por debajo, para descontar los dos goles de ventaja que ha logrado Liverpool. Mire, con total superioridad lo analizaba Jake Jayane en el primer tiempo, ahora en un partido más rasposo y más parejo, el chispazo del gran Alan Medina para este 2 a 0. Pelota profunda para Aja, pasó de largo, gol, increíble, gol, rarísimo, gol, salió Lentinelli, no la tocó nadie y se lo comió, gol, el Chori, gol de River, que todavía tiene cosas para decir en el partido, posición de 10, el Chori Castro miró el área, la tiró cortadita para Afonso, entró Afonso, no contactó la pelota, Lentinelli esperaba un contacto, no lo hubo, el balón siguió de largo pidiendo permiso y se metió dando botecitos contra la base del palo zurdo, rarísimo, gol de River, un blooper, River 1, ahora Liverpool 2, descontó el Chori, gol raro. 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Pero suma para darle emoción al cierre del partido, cuando parecía que todo concluía, bueno, ahora River se va a ir en busca de la victoria, porque está solamente a un gol del empate y capaz que puede hacer dos. Entonces, Liverpool, en una jugada muy rara, no defiende bien Lentinelli porque Sosa va con Afonso, marca personal, no llega a tocar la pelota el jugador de River, esto desconcierta a Lentinelli, que tiene una reacción tardía también. Es como que cuando Afonso no la toca, él no termina de arrojarse y la pelota se mete despacito, despacito contra un palo, como para darle dramatismo, suspenso al gol y al cierre del partido. Y mientras hay chequeo AR por el autor del gol, Leodán, que le preguntaba a Afonso, ¿vos la tocaste? Y ahora manda que se retiren los jugadores, vale el gol, el gol del Chori, que lo festejó apretando el puñito y diciéndole a sus compañeros, vamos y vamos, 84 minutos, se pone a uno el darcenero. ¡Gracias!